De repente cantamos A cualquier gorrión, optimistas pensamos que se empieza a vivir Y que esta vida no tendrá jamás, jamás que vivir Te quiero con locura y te quiero, sí 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 Así Si de pronto soñamos, es porque somos dos Si morimos uno poco, es gracias al amor Y entonces pensamos, con tristeza pues Que pronto nos vendrá, vendrá, vendrá el fin Te quiero con locura y te quiero así 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 Te quiero así Te quiero así Te quiero así